Veamos cómo diseñar y calcular los esquemas de la instalación de telecomunicaciones a partir del flujo de trabajo OpenBeam empleando el software Cipetel Schematics. Comenzamos vinculando nuestra obra al proyecto al cual pertenecerá la instalación, bien creado por nosotros mismos o mediante una invitación a colaborar en un proyecto creado previamente. A través de este proceso, el programa hará la información ya incorporada en el proyecto e importa la requerida para este software. Si hemos utilizado previamente el programa Cipetel Systems podemos incorporar el IFC de dicho programa para recoger la información de la instalación diseñada. Podemos diseñar esquemas de infraestructura, redes coaxiales KTV y SMA TV, fibra óptica FTTX y HFC, además de redes de cables de pares de cobre, cabreado estructurado y redes de video, portero y videovigilancia. También permite generar el detalle de bastidores y cabeceras. Todos los elementos necesarios para llevar a cabo nuestros diseños se encuentran en estas cuatro pestañas, infraestructura, redes de telecomunicaciones, bastidores y cabeceras y video, portero y videovigilancia. Antes de iniciar el diseño de nuestros esquemas debemos definir la configuración de la obra. En opciones de configuración definimos las unidades con las cuales va a trabajar el programa para la definición de equipamiento y la realización de cálculos. Desde comprobaciones podemos fijar valores límite para comprobar que la instalación sigue los estándares deseados. Podemos definir límites de atenuación, respuesta amplitud frecuencia y longitud, entre otros. El programa dispone de una configuración predefinida por normativa para asistirnos en esta tarea. Podemos asignar las comprobaciones a los equipos cuando se incorporen al esquema. Podemos incorporar modelos de los equipos que queramos para cada uno de los elementos que se encuentran en la biblioteca. Cada biblioteca tiene un panel de edición específico para incorporar los datos técnicos. Si hemos importado el IFC de Cipetel Systems, las bibliotecas de los elementos de infraestructura y video, portero y videovigilancia estarán cumplimentadas con las tipologías incorporadas al proyecto BIM. En caso contrario, podemos importar los elementos predefinidos de las normativas incorporadas al programa. Las opciones de visualización nos permiten concretar el aspecto de los elementos. Podemos crear diferentes opciones de estilo para cada equipo y es posible editar tanto el color como el tipo de etiqueta. Podemos escoger el estilo del equipo a la hora de incorporarlo al esquema. La opción Tipos de tabla permite crear cajetines, leyendas u otros tipos de tabla que recogerán información útil para la interpretación de los esquemas. En la edición de tabla podemos insertar filas e insertar columnas. Para ello, hacemos clic en el lugar donde queremos insertar la fila o la columna. Podemos combinar y dividir celdas. Para combinar varias celdas, estas no tienen que haberse combinado previamente. Editamos una celda de la tabla haciendo clic sobre ella. Su contenido podrá ser una imagen o un texto. La herramienta contiene varias opciones para modificar el aspecto visual del contenido como por ejemplo su tamaño y estilo de texto. Para las imágenes podemos ajustar su factor de escala o por otro lado, ajustar el tamaño de la imagen al tamaño definido para la celda. Disponemos de dos tipos de tabla, genérica y leyenda. La tabla para leyenda permite incluir imágenes y textos predefinidos de los equipos. Debemos tener en cuenta que la leyenda automática recoge los equipos del esquema que hay en pantalla en el momento de ejecutar el comando. Por tanto, para su generación, es recomendable esperar a tener el esquema totalmente diseñado. A través del resto de herramientas de configuración en el apartado de opciones de visualización podemos elegir la opción de visualizar las tablas de usuario durante el diseño y de los resultados sobre los esquemas y listados. Este último permite definir un estilo de visualización para destacar, tras realizar el cálculo, las tomas más favorables y las tomas más desfavorables de la instalación. Podemos exportar esta configuración para utilizarla en futuras obras. También disponemos de una configuración predefinida por normativa para asistirnos en esta tarea. Ahora vamos a crear un nuevo espacio de trabajo añadiendo uno nuevo en el panel de esquemas de principio. Tras crearlo, en propiedades definimos el formato de papel o alternativamente utilizamos alguno de los tamaños estándar incorporados en el programa. Podemos generar todos los espacios de trabajo que sean necesarios y pueden ser de distintos formatos. Empezamos por el esquema infraestructura, el cual se puede introducir de manera asistida si hemos importado la información proveniente de Zipetel Systems. En este caso veremos una verificación indicando la vinculación del equipo con el modelo BIM. Para comenzar el diseño se incorporarán las distintas redes individuales. Esta selección cataloga al elemento como el punto limítrofe entre la parte común de la edificación y la parte privativa como por ejemplo una vivienda. Como podemos observar, al introducir un elemento que tenga la opción de inicio de la red individual activada, esta parte de la instalación se genera automáticamente. Podemos orientar la generación de la red mediante las flechas de dirección. Después se incorporará el resto de elementos de la instalación. En canalización no es necesario definir su longitud ya que se actualizará tras accionar la herramienta comprobar correlación. Además, esta herramienta permite corroborar que la instalación se ajusta a la diseñada en el modelo BIM. Si no tenemos información de la instalación hecha previamente en Zipetel Systems, podemos diseñar este esquema de infraestructura libremente. Para comenzar a generar una red de cableado, empezamos por el elemento inicio de red que sirve de punto de partida. En él se establecen los parámetros técnicos de la cabecera de la instalación. Podemos elegir entre cable coaxial SMATV y o KTV, fibra óptica de potencia, red HFC o atenuación, red FTTX y pares de cobre de telefonía o de datos. Para crear una red, debemos activar la solapa en la tecnología que nos interese. Para las redes de cable coaxial, definimos las frecuencias de cálculo en la lista. Si la red es del tipo SKTV, podemos incluir los equipos que componen la cabecera de la red. Si la red es del tipo SMATV, podemos, además, calcular la red desde las antenas hasta la salida de los amplificadores de cabecera, añadiendo los equipos y sus propiedades de cálculo. También podemos calcular los esfuerzos de los elementos de fijación. Para las redes de fibra óptica, definimos las longitudes de onda para el cálculo. Si la red es de tipo Atenuación, podemos incluir los equipos que componen la cabecera de la red para ser contabilizados en la medición. Si la red es de tipo Potencia HFC, debemos añadir las frecuencias de cálculo para el tramo de red hecho con cable coaxial. Para las redes de pares de cobre, elegimos qué equipos deseamos incluir para ser contabilizados en la medición. Cada uno de los equipos dispone de un panel de edición propio que permite definir sus características. Podemos marcar las casillas de Inicio de red individual, Comprobación, Vincular elemento de infraestructura y Modificar el aspecto visual de cualquier elemento. Marcamos Inicio de la red individual si la ubicación del elemento coincide con el punto limítrofe entre la parte común de la edificación y la parte privativa, como por ejemplo la conexión con la instalación de una vivienda. Marcamos Comprobación si queremos asignar una de las comprobaciones creadas en la configuración de la obra. Marcamos Vincular elemento de infraestructura si queremos designar a qué elemento o elementos de infraestructura pertenece el equipo para así ser reconocidos en el modelo BIM. Esta vinculación es opcional. La selección de aspecto visual permite elegir el estilo de presentación del equipo en el esquema. Una vez conocidas las herramientas disponibles, podemos comenzar a diseñar los esquemas. Seleccionamos los equipos a introducir, establecemos sus propiedades y los insertamos donde corresponda. Los cables unirán los equipos completando así los esquemas. Si disponemos de un esquema de infraestructura, el programa integra un asistente para generar esquemas automáticamente de las distintas tecnologías recogidas en la pestaña redes de telecomunicaciones. Especificamos los esquemas que queremos crear definiendo los requerimientos solicitados para cada caso. La pestaña bastidores y cabeceras incorpora las herramientas para definir la distribución de los elementos dentro de un rack o para la definición de las cabeceras de los esquemas. A través de esta pestaña podemos incorporar los esquemas de los equipos que no están incluidos en las pestañas anteriores además de definir el detalle de determinadas partes de la instalación. La última pestaña nos permite diseñar esquemas de redes de videoportero y videovigilancia. Dispone de bibliotecas de distintos elementos típicos de este tipo de redes donde podemos diseñar libremente. Esta pestaña también incorpora la opción de comprobar correlación para comprobar que se hayan introducido los equipos de estas redes en el esquema. Tras terminar la composición de los esquemas, calculamos y comprobamos si la red cumple con los requerimientos establecidos. En aquellos equipos donde se ha asignado una comprobación, los detalles de la evaluación realizada se indicarán mediante alertas y en el tooltip. Si no hemos cumplido con los límites establecidos podemos usar la herramienta ajusto automático de valores de cabecera que permite ajustar el nivel de señal en la cabecera de los esquemas coaxiales. Establecemos el valor deseado de señal en la peor toma y pinchamos en el esquema donde deseamos actuar. El programa realiza el ajuste de manera automática. El programa dispone de multitud de herramientas en el bloque edición para editar los esquemas. Vamos a explicar algunas de ellas. Tenemos la opción de agregar líneas de referencia, texto, polilínea y tabla. Esta última acuda a la biblioteca de tablas y nos permite incorporar la tabla seleccionada al esquema. El punto de continuación nos permite unir equipos del mismo esquema ubicados en planos diferentes como podría ser en obras muy grandes. Ubicamos un punto de continuación en un extremo del cable y otro en la entrada del equipo al que se conecta. Ambos deben tener el mismo ID. La herramienta transformaciones geométricas nos permite cambiar el tamaño del elemento, girarlo y también modificar la posición de la etiqueta. La herramienta aumentar-disminuir el tamaño de un grupo permite variar el tamaño de un conjunto de elementos en función del porcentaje establecido. Si el porcentaje es superior a 100 aumentará el tamaño, en caso contrario lo disminuirá. Si activamos la opción aplicar como factor de escala se escalarán los elementos seleccionados con respecto a la totalidad del conjunto. Si no se activa esta opción los elementos se escalarán individualmente manteniendo su posición original. Otra herramienta de gran utilidad es igualar, que permite copiar las propiedades de un equipo a otro de la misma índole. Una vez terminado el diseño el programa genera un listado con los resultados obtenidos. También crea un cuadro de materiales con todos los elementos utilizados. Estos listados pueden ser exportados a distintos formatos. El gestor de planos permite renderizar los esquemas diseñados para ser exportados a distintos formatos. También es posible exportar el cuadro de materiales a los formatos BC3 y CSV. Para finalizar, podemos exportar el diseño realizado a Beam Service Center para así agregar la información de los esquemas de la instalación de telecomunicaciones al proyecto Beam. Además, el programa exporta un fichero con un grafo de información de la instalación para ser interpretado por los programas Cipetel Project. Gracias por ver el video.